Muy bien, en nuestro espacio del desayuno le vamos a dar los muy buenos días, en este caso a Carlos Panigueti, uno de los referentes titular de Cabaña Las Dinas, un lugar que, bueno, está creciendo mucho en lo que tiene que ver con la producción, especialmente de estos productos típicos aquí de la ciudad de Tandil. Carlos, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, un gusto recibirte, Carlos. Felicitaciones por la expansión, te veíamos reunido con el Intendente. ¿Hacia dónde va Las Dinas? ¿Cuál es este proyecto? Bueno, este es un proyecto de expansión natural. La verdad que la empresa que funda a mis padres, esta empresa familiar que funda a mis padres, la verdad que ya tenemos 40 años en el mercado, y estos 40 años fueron 40 años, o son 40 años de mucha construcción, digamos, de mucho trabajo mancomunado, de mucha relación interfamiliar y comercial, y hoy lo que nosotros vemos es que empezamos como a recoger parte de los frutos de todo este esfuerzo que se ha venido haciendo en todos estos años. Y realmente está fructificando de una manera, para nosotros, increíble, súper lindo, porque la inserción institucional de la empresa dentro de la sociedad, la alegría de poder seguir invirtiendo en el país, de que a pesar de las adversidades, o de las adversidades que sean políticas, o de las tristezas que tenemos nosotros los ciudadanos todo el tiempo, viste esta cuestión de que somos inconformistas, uno siempre va encontrando dentro de la realidad la grieta, el lugar donde puede ir trabajando para poder ir expandiendo su negocio y volviendo realidad a los sueños, ¿sí? Y permitiéndose de esta manera, en nuestro caso particular, ir disfrutando de nuestro paso por la vida con alegría y con trabajo. Y bueno, y eso es lo que está pasando ahora, la verdad, nuestra empresa, ya cierro con el monólogo, me encanta porque en este momento particularísimo, donde nosotros ya estamos grandes, donde estaríamos prontos en 5 o 10 años que entre la tercera generación a trabajar adentro de la empresa, donde mis padres pueden tener una visión de helicóptero, como dice mi mamá, acerca de la empresa, y ver bien la misión y nosotros poderlas ejecutar ya con mucha experiencia, nuestra empresa se convierte realmente en el prisma, digamos, en un ideal de patria, en un ideal de familia, que se traslada después a todos nuestros empleados, a la gente que nos acompaña, donde podemos sinergizar los esfuerzos del gobierno municipal, junto con el gobierno nacional, y realmente todo eso llevado a la expresividad a la producción, que realmente creemos desde lo que nos toca a nosotros en nuestra forma de hacer patria, ¿no? Y bueno, y ahí estamos. Exactamente. Son 40 años, 4 décadas que tienen justamente las dinas desde que habían comenzado, y siempre, bueno, fueron guiados por, bueno, esta obsesión, por así decirlo, por ofrecer calidad, buenos productos, y también distinción, distinguir, y eso como que con el paso del tiempo quizás la sociedad de alguna manera lo ha hecho, en el caso en particular de ustedes, pero en todo en general como que hay una mayor exigencia de la sociedad a lo largo del tiempo. Sí, nosotros creo que venimos a dar una respuesta a esta mayor exigencia de la sociedad. Realmente, y cuando me refiero a la mayor exigencia, si estamos apuntando bien, me imagino que sea la mayor exigencia en cuanto a la calidad, en cuanto al producto bien hecho, en cuanto a la perfección del paladar. No todo es lo mismo. No todo es lo mismo, y realmente yo creo que dentro de lo que es esta artesanía hubo épocas donde realmente se fue al bastarreo del producto, por la crisis económica, por una noción de hiperrenta de los productores, porque los fiambreos desconocían el producto, porque hubo estafa, no sé, por lo que vos quieras. Pero la verdad que hoy nosotros estamos participando de un movimiento nuevo que es la reeducación del paladar, donde realmente cosas que eran tradicionales en todas las familias, no sé, como hacer conservas, hoy todo el mundo habla de los fermentados, hice fermentados, o los panificados, con el tema este que creo que estuvo en boga ahora en la pandemia de la masa madre, que en realidad es volver a aprender a comer pan. Es tan sencillo como eso, o lo que pasa ahora con los cursos de charcutería, que en realidad yo no creo que todo el mundo haga un curso de charcutería porque quiera ponerse una fábrica de chacinados, lejos de eso, sino que lo que quieren es volver a asimilar ese conocimiento tan primitivo, tan atávico, tan de nosotros, que realmente se fue perdiendo. Y yo creo que estamos en esta recuperación. Y como nosotros somos artesanos, estamos participando fuertemente, desde nuestro lugar, por supuesto, en la recuperación de la artesanía. ¿Por qué? Porque nosotros queremos consumidores, queremos clientes, queremos amigos que sepan disfrutar, no solamente desde lo palatal, sino también esa cuestión palatal acompañada por todo el movimiento intelectual que ayude a comprender el producto. Y eso es re lindo. Carlos, en el próximo bloque, la pregunta que queda es, bueno, ¿cómo se expanden las dinas? ¿Cuál es el proyecto, digamos? Como nos hemos, ha tenido, Carlos, la gentileza de mostrarnos la fábrica, vos decís, es impresionante. Y uno piensa ahora, ¿qué? ¿Todavía más grande? Bueno, vamos a preguntarle hacia dónde va este proyecto de expansión que tiene las dinas. Me encantaría preguntarle también, es un gran cocinero, un gran cocinero, digamos. O sea, ha estado un montón de veces en Cocineros Argentinos, por ejemplo. No sé si vamos a tener tiempo, Carlos, pero si podemos, charlamos un poquito de eso también. ¿Algún secretito para el fin de semana? Ahí está, me gustó eso. Eso es, guau. Ahí me gustó. Carlos Panigueti está con nosotros compartiendo el desayuno, uno de los responsables de las dinas. Había quedado pendiente conocer un poco más el proyecto, qué es lo que, bueno, se va a producir en la nueva etapa, la nueva empresa, qué es lo que significa esto para las dinas. ¿Hacia dónde van, Carlos, ahora? Bueno, nosotros lo que firmamos el otro día con el intendente es una carta de intención en la cual el Estado municipal nos va a brindar unos terrenos para que nosotros podamos llegar a cabo una nueva línea de producción, en realidad un mejoramiento cuantitativo y cualitativo de una línea de producción, que es una línea de producción de jamonería. Digamos, nosotros estamos en un estado donde hemos perfeccionado nuestra artesanía como jamoneros y ahora vamos a trabajar fuertemente en desarrollar una línea de jamonería cruda para la ciudad de Tandil. Obviamente que para nosotros primero, pero después para la ciudad de Tandil lo digo en este sentido. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es nuestro oficio y nuestra artesanía, el jamón crudo no es cualquier producto, sino que es uno de los productos icónicos. Así como nosotros tenemos nuestro salame de denominación de origen, que nos llena de orgullo y que es un poco el estandarte que siempre vamos a llevar adelante, dentro de lo que es la artesanía, el jamón crudo es un producto que es muy noble y muy pasible de cargarlo de virtudes, por la selección de la materia prima, por el tiempo de estacionamiento, por el cuidado que hay que tener. Nosotros decimos siempre que realmente hacer un jamón crudo es como hacer un huevo frito. Uno puede llegar muy cansado después de una noche de mucho trajín y un poco borracho a la casa, con hambre, y prepararse un huevo frito y comérselo y va a estar rico y va a estar bien. Bien. Ahora, que ese huevo frito esté bien hecho, que sea un buen huevo frito, en el cual las claras estén perfectamente cocidas y la yema esté bien caliente y que uno pueda mojar el pan y que esté rico, seguramente va a ser bastante diferencial a ese huevo frito preparado a las 5 de la mañana, entre gallos y medias noches, digamos. Y bueno, con el jamón crudo pasa algo exactamente igual. Uno puede hacer un jamón crudo rico, pero hacer un buen jamón crudo realmente requiere mucho oficio y mucha artesanía, digamos. Y bueno, ese es el lugar, ese es el barco donde nos estamos subiendo después de estos 40 años donde hemos perfeccionado nuestro oficio y creemos que es también un aporte, por supuesto, para nuestra empresa, enorme, grandísimo, y también lo vemos en el tiempo con un aporte a la tradición y al espíritu que tiene Tandil dentro de lo que es esta artesanía, en esta manufactura. ¿Hay mercado para esa jamonería? Sí, yo creo que sí. Hay mercado. A ver, nosotros estamos armando una planta que va a estar acorde a nuestro mercado actual y con una proyección de crecimiento. Después están pensadas dos o tres ampliaciones más dentro del proyecto. Nosotros hoy somos productores de jamón, estamos vendiendo los jamones nuestros en el mercado, o sea que esto viene a perfeccionar un poco lo que uno ya conoce, digamos. Es como que habría un estudio de mercado en función de la realidad actual y la expansión. Y hay un mercado de calidad, sí también, eso, Catrán. Correcto. Sí, porque vos sabés que es un producto, como te digo, está un poco bastardeado. Aunque todos sabemos comer jamón crudo, no, nos pasa así con el jamón cocido, que ese es un fenómeno súper interesante, un día teníamos que charlarlo. El jamón crudo, pero ¿qué pasa? La verdad es que hay, en esto que yo les contaba hoy, que ahí está, por un lado, la ruptura del paladar acompañada con la ruptura del bolsillo y muchas veces la distorsión. Pero sí hay un mercado que puede consumir un producto de calidad todos los días y hay otro mercado enorme que puede aprender a consumirlo y lo puede pagar y otro que lo conoce no lo puede pagar y otro que no lo conoce y lo va a poder pagar después, ¿me entendéis? De manera escalonada. Ustedes se caracterizan por los productos gourmet dentro de lo que son los chacinados, inclusive han traído y adaptado muchos productos, no sé, de regiones de Italia, ¿no? Adaptándolos de alguna manera al paladar tandilense, tandilense y argentino, ¿no? Ustedes están en todos lados. Digo, siguen, digo, dentro de este proyecto, siguen trabajando bajo esa misma lógica. Sí, seguimos trabajando de nuestra lógica. De hecho, cuando papá funda la empresa, digamos, en realidad él siempre tuvo en claro que quería hacer un aporte, digamos, un aporte desde lo social, un aporte a la tradición, ¿no? Que eso iba a estar relacionado íntimamente con mantener la calidad tradicional que tiene la ciudad de Tandil y después con un aporte en la diversidad, ¿sí? Por otro lado, comercialmente también era una necesidad, ¿por qué? Porque si uno se ponía a producir más de lo mismo, en realidad te generabas una competencia rápidamente. Entonces, comercialmente también podemos ver que nuestro aporte cultural nos diferencia comercialmente. Y eso es algo que nosotros venimos practicando desde los 40 años que está fundada la compañía. Incluso hay productos que sacamos como ediciones especiales, otros productos que están en la carta de productos de determinado tiempo y después comercialmente no funcionan o se abandonan, otros que se resucitan. Trabajamos fuertemente también con nuestros clientes, ¿sí? En recuperar recetas, en generar productos, en satisfacer necesidades. La verdad que siempre nosotros entre dos y seis productos por año siempre estamos sacando nuevos. Tal es así que nuestra carta de productos hoy son 54 productos. Que eso es algo, para mí es un honor, porque realmente tener de manera constante o casi constante, a veces tenemos algunas faltantes, no somos japoneses. Pero producir de manera constante una variedad de 54 productos, en donde la calidad sea al norte, es muy lindo. Porque para nosotros es un desafío el cual ya lo vamos haciendo casi como un acto reflejo y nos llena de orgullo, sin falsa modestia. Sí, pero no es para menos. Carlos, la verdad que te felicitamos y felicitamos en vos a toda la familia, porque son muchos los que trabajan, cada uno tiene su función ahí en el equipo. Y bueno, nos vamos a seguir encontrando, si Dios quiere. A ver, siguiendo el trabajo que ustedes hacen, que por cierto es diferencial, como bien lo decíamos. Exactamente. Y bueno, si en 30 segundos, porque estamos medio jugados con los tiempos, bueno, un poco algún logro importante que han tenido, lo que tiene que ver con SENASA, por un lado, y lo que, bueno, básicamente es una refundación del que van a realizar. Sí, mirá, si en 30 segundos, rápidamente, nosotros hace 45 o 60 días obtenemos el permiso sanitario nacional que nos permite vender en toda la patria, en todo el territorio argentino. Y con ese permiso sanitario nuestras fronteras comerciales se extienden a todo el territorio. Nosotros venimos ahora a satisfacer, estamos en posibilidad de satisfacer el mercado de calidad de las grandes ciudades, de las ciudades turísticas, de la gente, que la gente pueda volver a comer un producto de calidad en todo el territorio nacional. Y eso nos ha llevado a un desarrollo comercial enorme. La verdad, nos está acompañando un montón de gente nueva en el trabajo, estamos ampliando la fábrica existente, realmente estamos, no solamente con la inversión esta de la planta nueva de jamonería, nosotros estamos refundando la empresa en este momento. Y estamos tomando todo el riesgo posible con el corazón en la mano y con toda la inteligencia del mundo, por supuesto, porque no somos sonsos, pero con mucha alegría, con mucha alegría. Y eso yo creo que es importante, porque creo que lo que nosotros hacemos, nos encanta compartirlo y si a alguien también le sirve, que se puede hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Carlos, gracias por molestarte hasta acá, hasta los estudios del ECO. Siempre es un gusto charlar y me quedan un montón de cosas para charlar y para preguntarte, pero será fruto de otra nota, que estoy pensando por ahí en otro espacio. Bueno. Muchísimas gracias, la verdad que les agradezco, muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Carlos Panigueti, hablando con nosotros, la refundación de las dinas, así lo denominó él y la verdad que es muy bueno, porque mientras que las empresas de Tandil se sigan expandiendo, la ciudad se sigue expandiendo, están dando más trabajo que antes, además, ahora. Gracias.